que tal amigos bienvenidos a un video mas en este canal de siembras y cosechas hoy les voy a conocer un fertilizante que es muy importante para nuestras plantas para nuestros cultivos, esto debido a que nos aporta muchos nutrientes que son necesarios para nuestras plantas, todo lo que es el nitrogeno fósforo, calcio, magnesio y muchos minerales que son necesarios para nuestras plantas para que tengan no solo un crecimiento sino que también al momento de estar produciendo, produzca un poco mas y al momento de florecer que no solo florezca sino que también cuaje debido a que hay muchas ocasiones cuando nosotros vemos que las plantas solo florecen pero no cuaja esto debido a que a veces le hace falta muchos minerales como también el calcio, el potasio y estos productos son vienen muy cargados con estos nutrientes y esto por esta razón nos va a beneficiar mucho en nuestra producción y nuestros cultivos y hoy les voy a conocer esto que es lo que siempre hemos echado y aquí tenemos lo que es una libra de gallinaza, esta es gallinaza seca que ya está más que todo hecha en polvo como también tenemos ya aquí 4 onzas de ceniza que es lo que vamos a utilizar nosotros para hacer esta mezcla entonces primero lo que tenemos que hacer echamos lo que es la libra de gallinaza aquí esto es gallinaza seca ya en polvo entonces después echamos lo que es las 4 onzas de ceniza entonces al tener ya esta mezcla aquí ahorita lo terminamos de mezclar muy bien al ya tener la mezcla tenemos aquí preparado lo que son 2 litros de agua entonces le echamos los 2 litros de agua como pueden ver y ahorita vamos a realizar el movimiento aquí para que pueda disolverse bien todo lo que es la ceniza y la gallinaza entonces vamos a seguir aquí dándole dándole movimiento para que se pueda disolver muy bien la gallinaza y la ceniza también pueden echarlo así seco pero a veces pasa de que el resultado es un poquito más se lleva más tiempo hasta un mes entonces por esta razón nosotros lo hacemos así lo disolvemos en agua y lo echamos también para que sea más rápido ya que esto a los 15 días comienza a obtener unos resultados entonces ya cuando nosotros tengamos bien disuelto todo esto cuando ya consideramos que todo toda la ceniza y la gallinaza se ha convertido ya en líquido entonces ya procedemos nosotros a lo que es regar este compuesto que hicimos aquí es solo para una planta si ustedes desean para más plantas entonces todo esto lo que se hizo aquí ustedes solo únicamente lo hacen proporcional a las grandes cantidades que ustedes quieran hacer entonces ahorita vamos a proceder a regarlo y como les decía esto se convierte en algo muy sencillo porque mejor lo podemos realizar y ahorita vamos a regarlo y como les decía siempre a veces nos damos cuenta de que que ya estas plantas que están grandes ya los nutrientes los reciben ya las raíces que reciben conciben los nutrientes están bastante lejos de donde nosotros del tronco entonces por esa razón procedemos a tirarlo hasta esta distancia entonces como pueden ver aquí ya tenemos nosotros tirado este fertilizante y este es el resultado que nosotros vamos a obtener este al momento de poder echarlo o convertirlo en líquido para obtener un resultado más rápido y que podamos ver ese resultado muy pronto en nuestras plantas solamente amigos hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!